¿Qué es Hibrida? Para que ellos puedan llevar a cabo sus ideas De cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro Una goma de borrar Cinco gatitos muy bien bañados Alzando los pies Van para el kinder Entusiasmados de ir por primera vez Caminito de la escuela Por medio de patrocinadores Nosotros nos vamos a apoyar económicamente Y lo importante de Hibrida Es que siempre va a ser en espacios públicos O sea, siempre va a ser una exposición No en una galería, no en un museo Sino siempre va a ser intervención de espacios públicos Como la que estamos viendo ahorita Y siempre se van a fusionar dos artes Como en esta exposición se está fusionando La moda con la fotografía Deja Deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!